El equipo Las Chonas se apuntó a la victoria tras derrotar a Las Cachorras de Michel al continuar el torneo de la Liga de Softball Femenil Adrián Gaona. Con marcador de 14-12 se llevaron el triunfo en el campo Adrián Gaona número 1. Las Chonas remontaron el marcador de 8-4 con un rally de 9 carreras en el quinto capítulo y una más en el sexto. Por su parte Las Cachorras hicieron dos carreras más en el sexto inning y una más en el séptimo pero no fue suficiente.